Ya no te olvides Tienes que esperar a que un ángel descienda para mover las aguas del estanque Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá porque hoy se mueven las aguas del estanque Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda Para mover las aguas del estanque Ya no tienes que esperar, hoy tu vida cambiará Porque hoy se mueven las aguas del estanque Y porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar Aguas de salvación, aguas de perdón El Espíritu Santo está derramando por ti en esta hora Se mueven las aguas en este lugar 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 Se mueven, se mueven, se mueven Hoy se mueven Hoy se mueven las aguas en este lugar Se mueven las aguas en este lugar Gracias por ver el video.